¿Qué es el E-Learning? Está clarísimo que el E-Learning cada vez toma más fuerza en el mundo corporativo con diferentes aplicaciones. Sash Chaudhry es de la India y hoy nos va a contar sobre esa aplicación del E-Learning en el mundo de los negocios. Aprendizaje virtual es un sistema online para entrenar los empleados o estudiantes en caso de sector educativo. En empresas, depende del tamaño de empresa, hay 10 o hay 1.000 empleados y entrenar a todas las personas es muy difícil. En estos días, como tecnología y el mundo están cambiando tanto, es muy, muy importante para que los empleados sean muy bien entrenados. Y la plataforma de aprendizaje virtual es una plataforma online que facilita capacitaciones de empleados a través de video, evaluaciones, certificaciones, conferencias de video, en varias maneras. Así, una empresa puede ahorrar plata y el tiempo que necesita para entrenar a los empleados. Qué interesante que Sash nos cuente por qué el E-Learning llega a las compañías. El E-Learning o aprendizaje virtual sirve para todos los cargos, desde gerente hasta un empleado bajo cargo. Por ejemplo, si usted está en venta y ya por redes sociales, venta ha cambiado mucho. Y con este aprendizaje virtual, usted puede capacitar a los vendedores mucho más fácil, mucho más rápido, para que cada año, cada seis meses, usted pueda dar más entrenamiento para que ellos sean actualizados con nuevas tendencias en mercadeo. Así, por ejemplo, si usted es para los vendedores, o si usted es estudiante y está aprendiendo algo, por ejemplo, negocio internacional y tiene estudiante en varias partes del mundo, así con la aprendizaje virtual, usted puede tener videoconferencia o evaluaciones online para aprender mucho más fácil. Bueno, y finalmente, es importante conocer los beneficios del E-Learning para el mundo. Nos lo cuenta Sash. Con el E-Learning, usted puede ahorrar casi 50% de gastos en entrenar a sus empleados. Eso es uno. Y segundo es que, imagínate, por ejemplo, Sura. Sura tiene asesores de venta en todo el país de Colombia. Y para traer a todos los vendedores en un lugar, en una sala, y entrenar ellos cada tres meses, cada seis meses, es muy costoso. Y también es muy difícil logísticamente para traer a toda la gente en un lugar. Con aprendizaje virtual es mucho más fácil y más barato. Y segunda cosa más importante, si usted tiene 500 vendedores y está aprendiendo en una sala con varios instructores, cada instructor tiene su forma de explicar el tema. Y puede ser diferente manera de explicar el mismo tema. Pero como empresa como tal, usted quiere entrenar a todos los empleados con un solo sistema. Y así con aprendizaje virtual, con un video, el mismo tema está explicado en la misma manera para todas las personas. Así todos tienen la misma información en la misma manera. Bueno, Sash, llega el turno para que nos hable sobre Paradiso y sobre su llegada a Latinoamérica y en específico a Colombia. Paradiso Soluciones es una empresa enfocada en e-learning. Nosotros empezamos hace siete años en Silicon Valley, en San Francisco. Y después expandimos en varias partes del mundo. Ya tenemos oficina en México, en Colombia, en India, en San Francisco y en Miami. Y nosotros empezamos con esta arrendamiento como un startup en Silicon Valley para las empresas de tecnología en Silicon Valley y varias universidades. Y poco a poco ya tenemos clientes en 21 países del mundo y estamos creciendo. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con Madecentro, con Marcovil, Sura, Universidad de Cali. En México estamos con Johnson Control, Azteca. En Estados Unidos con Universidad de Nuevo York, SAP y varias empresas de varios sectores en el mundo. Cuando estamos en Silicon Valley quería expandir en América Latina. Y también es muy difícil en Silicon Valley en este momento para conseguir buenos ingenieros, buenos talentos. Entonces estábamos buscando en América Latina y evaluamos Argentina, México, Costa Rica, Colombia, varias ciudades de Colombia. Y finalmente decidimos Medellín porque los paisas son muy bien trabajadores. Y en general yo tenía muy buena experiencia con la infraestructura, las personas, el clima de Medellín. Por eso decidimos para Medellín. Y estoy muy feliz y me encanta venir aquí cada tres, cuatro meses y trabajar con los empleados aquí. Medellín есть una No 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 No